Empiezo a sentir Ese brillo en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza Y mi mundo se queda Otra vez en tiniebla Se acerca el momento Y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido Que vaya contigo Y abrigue tu vida Pues él sabe Cuanto te amo Y tu vida También es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto Traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo Temor a la vida Si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo Tengo Temor a la vida Si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Eso, gracias